¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros, con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código descuento WIRE5 y este es el que más os puedo recomendar, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. Bendiciones pequeño pero importante vídeo, esto es un rápido PSA de los increíbles ítems que tenemos en Eververso durante la Aurora, no solo esta semana sino las próximas dos para que no se os pase nada, porque hay algunos ítems increíbles. Para empezar este Shader está increíble. Tengo que dejar de usar esa palabra, la he quemado bastante ya solo con empezar el vídeo, pero se ve muy bien. Es festivo con rojo, verde, dorado y queda genial también en las armas. Ahora mismo no lo he aplicado, lo he visto en otro canal que estaba hablando sobre este Shader en particular, y hay que decir que se distingue bastante, está muy bien. Pero hay otros ítems que seguramente os importen más incluyendo el diseño de Anarquía que la gente esperaba desde básicamente el año pasado. El año pasado de hecho creo que se pudo llegar a obtener por polvo pero hay mucha gente que lo pasó por alto porque es que hay mucha gente esta temporada que me ha hecho que lo estaba esperando. En cualquier caso, vamos allá. Aquí lo tenéis, se llama Conformidad y hace que Anarquía se distingue muchísimo. Se ve increíble. Ojalá no la hubiera nerfeado. Definitivamente me lo compraría y lo usaría más. De hecho, no sé si lo llegué a comprar. ¿Lo compré? No, no lo compré todavía. En cualquier caso hace que se vea genial y ojalá la mejora no vuelva a ser viable de alguna forma. No es que esté tanta mala Anarquía, pero lógicamente si sabes usar otras armas, vas a usar otras armas porque no es que sea lo mejor precisamente ahora mismo. En fin, voy a pasar rápidamente por los ítems que hay ahora mismo. El RisaMobile también es en plan, es necesario que lo tengas. ¿Vale? Es otro de esos ítems que la gente lleva mucho tiempo esperando. Es como la Micromini o el Kart que vimos, que apareció con juegos de guardianes, puede ser. En fin, es súper pequeño. En plan, es de las Sparrows con el modelo más pequeño y es bastante gracioso. Luego tenemos la Carcasa Festiva. El gesto Raquetas de Nieve. Vale, tampoco me voy a liar tanto con los gestos. ¿Vale? En fin, está gracioso. Y el último exótico, Guerra de Bolas de Nieve. ¿Vale? Que creo que es de los que puedes interactuar. Me parece que puedes preparar la bola y tirarla cuando quieras. Estoy seguro de eso. En fin, aquí tenemos otros shaders. Vamos a mirarlos súper rápidamente. Tampoco me voy a entretener con ellos porque ahora vamos a pasar por el calendario y lo que llega a las próximas semanas que está bastante más interesante. Os recuerdo que podéis completar los contratos semanales de la Aurora. ¿Vale? De Balevante para conseguir polvo luminoso. También los de temporada, los desafíos de temporada. También en el pase de batalla obtenéis polvo luminoso. ¿Vale? Así que a completar todo eso para que os dé para completar todos estos ítems. Y de hecho, antes de pasar por el calendario, quería destacar rápidamente el precio de las armaduras. No sé por qué las dije que eran por 1.200 de polvo luminoso. Lo confundí con la cantidad de polvo luminoso que puedes hacer completando todos los contratos semanales con los 3 personajes. Es 1.200 por semana. Pero como veis cuestan 6.000. ¿Vale? Así que tampoco os dejéis toda la pasta en estas armaduras. Si lo que estáis buscando es uno de los ítems que llegan las próximas semanas. Que están increíbles. Y, por cierto, han llegado también... O sea, como cada año de hecho. Llegan también las de otros años. Las armaduras de otros años de la Aurora. Así que si les queréis echar un vistazo, pues ir por ellas. Entonces, ahora mismo estamos en Today in Destiny. ¿Vale? Os dejaré el link abajo en la descripción. Nos encontramos ahora mismo en la temporada... Perdón, la semana 2. En lo que estoy haciendo el vídeo. Ya mañana entramos en la semana 3. Como veis, aquí tenemos los ítems que acabo de mencionar en el vídeo. Y luego, la segunda semana de la Aurora. Hay 3, por cierto. La siguiente semana, a partir de mañana, estarán disponibles los siguientes. Tenemos... Voy a pasar simplemente por encima de los que podemos ver. Como veis... De hecho, esto no es... Lo que está disponible por polvo luminoso es lo que estoy señalando aquí. ¿Vale? Como veis, tenemos este gesto legendario. Este otro peculiar. Es como que falta algo. Parece que falta algo en este espacio. Suele haber al menos un exótico, como veis. En cualquier caso, esto es lo que tenemos. Y luego, importante. Tendremos el ornamento Cold Sheer para Centro de Agen. Es increíble. Es de los que mejor se ven. Ahora le echamos un rápido vistazo. Si aún no lo habéis visto. Es uno que está esperando la gente desde que lo mostré en el vídeo. Desde que lo vieron en la base de datos o en el juego. Y este estará disponible por polvo luminoso. ¿Vale? 1250 a partir de mañana. Así que no se os pase eso. Ahorrar algo. Completar los desafíos para estar preparados. Y no tener que farmearlos a última hora la próxima semana. Y luego ya la última semana tendremos el ornamento de... ¿Cómo se llama? Xenófago. Este lo compré yo. Personalmente creo que es de los mejores para Xenófago. Por no decir el mejor. Para mí es el mejor. Es increíble. Lo podéis comprar por 1250. Luego también tenemos el de Mitoclastia por 1250. Increíble. Este es nuevo de esta temporada. Y bueno. Los otros ítems os pueden interesar más o menos. Pero bueno. Aquí los podéis ver rápidamente. Y como os he dicho os dejaré el link abajo en la descripción. Para que lo echéis vosotros un vistazo. Y apuntéis las fechas si queréis. En fin. Estas son las tres semanas de la Aurora. Estas tres que he señalado ahí. ¿Vale? Pero como veis aquí cuenta con todas las semanas de la temporada. Ya hice un vídeo pasando por todos los ítems. Echándoles un vistazo. Hablando de los más guapos y demás. Pero en cualquier caso os dejaré el calendario abajo. Por si queréis echarle un mejor vistazo. Aquí le podéis echar un rápido vistazo al ornamento de cetro de Ajer. Que como digo es increíble. Es uno que mucha gente está esperando. O debería estar esperándolo. ¿Vale? Igual no lo sabía. No lo habían visto. Pero yo creo que si lo ves ahora. Sabes que es necesario. Es necesario. Y luego tenemos el límite o clasta. Este quizás no cambia tanto tanto. ¿Vale? Le da el tono festivo. ¿Vale? Con este azul marino y dorado. Y también parece que está un poco congelada. Está guapo. En cualquier caso. Bueno. Si os interesa. Os dejaré el link abajo en la descripción. En fin. Es súper importante. Que estés al tanto de esas fechas. De lo que está por venir. Y que estés preparado. ¿Vale? Con el polvo luminoso. Y no te tengas que gastar la pasta. ¿Vale? Porque como veis. No es que sean baratos los ítems. Ni hablando de polvo luminoso tampoco. ¿Vale? Así que asegúrate de completar los contratos semanales. De Eva Levante. Que son los únicos. Los de eventos. Son los únicos que recompensan 200 de polvo luminoso. Solo por completar uno de esos contratos. Puedes completar dos. Con cada personaje. Cada semana. Lo que son 1200 cada semana. Además de los desafíos de temporada. Lo del pase. Así que id por ese polvo luminoso. A farmear. Y a por lo que queréis. Con esto nos despedimos. Espero que os haya interesado el vídeo. Dejaré el link abajo en la descripción. Como os he dicho. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno. Otros ibais a ver. Id a ver. Adiós. 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 Gracias.